un gran invitado. Tenemos invitados, señora, muchos. Ya se conectó, ya se conectó mi querido Sergio Arau. Ándele. Viera usted, está, está ahora entregándonos una nueva producción musical muy loca. Oye, Sergio, Sergio, mira además qué bonita su chaqueto, te digo, su chonarra. Hágame el favor de no empezar a alburear al señor Arau, señora. Oiga, cuéntele a este inútil y a nuestro amado público. ¿Por qué le entró ahora unas cosas tan raras, señor Arau? ¿Está entrando al fentanilo o qué, señora? No, está entrando la música muy acá. A ver. A ver, préndale al micro para empezar. No te oímos. No te oímos, pícale al micrófono. Ya. Eso. Ahí está. A ver, explíquenos. Es lo malo de comprar en China las computadoras. Pero digo que la rareza como que se me da. Entonces, ahora decidí hacer un proyecto de música clásica a mi estilo. ¿Qué tal? Se llama Tocada y Fuga. Tocada y Fuga. Tocada y Fuga. ¿Pero por qué pasó eso, maestro? ¿Andaba usted tranquilo por la vida? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Lo que pasa es que hoy es mi cumpleaños. Prepárenselas de Gatel, por favor. Hoy cumplo 344 años. ¿Eh? Por un error divino, que cuando está Dios poniendo las fechas de caducidad a cada humano, lo distrajeron. Yo me pasé sin fecha de caducidad. Por eso tuve tantos años. Te ves de 323, ¿eh? ¡Ay, maldito, cállese! Sí, se ve más joven. ¿Y luego, y luego? Y luego, bueno, entonces luego me junté con todos estos compositores muy famosos. Hicimos las canciones que todo el mundo conoce, pero nuestros abogados no se pusieron de acuerdo y entonces lanzaron sus músicas sin mis letras. Ahora, después de casi 250 años, ya se pusieron de acuerdo y estas son las versiones originales. Hubo un encuentro ahí en Berlín, ¿no? Sí, sí, no. A Bach lo conocí en Berlín. Esquina con General Prim. No, hombre, no me... Se lo presentó este... su marido, señora Christian Bach. Ah. Es amigo de Sergio Arau. Ándale. Híjole, este cuantito. No, estaba en un antro de cumbia y yo lo reconocí por la peluca y entonces me acerqué y le dije, Bach, me dijo, Laszlo... Ah, porque es que me cambié de nombre. Es que mi nombre, mi nombre original era muy largo. Soy Laszlo de la Vega, Morris, Balam, Klaus, Vitelli y Pavón. Entonces, la mujer que... Qué bueno que lo dejamos en Sergio. Sí, mejor le decimos Sergio. No, si no olvídelo. Oiga, pero a ver, a ver, a ver, a ver. Entonces, ahora nos va a interpretar cómo va a estar la cosa. ¿Rolas de Bach, pero con letra? Barroco. Una de Bach. Barrocumbia, barrococumbia, ¿cómo? Barrococumbia, este... va una de Beethoven, que es Paralisa, no Paralisa. Paralisa. Esa es la original de Paralisa. Ah. Pero su carne paralizó. Ah. ¿Qué? Paralizó. Esa es la quinta, señora. Bueno, entonces, ¿cómo es? Paralisa. La quinta de Beethoven está en Cuernavaca, señora. ¿Ah, sí? Ahí tiene una quinta muy bonita, señora. Ay, cállate, qué menso. Qué bárbaro. Oiga, ¿y eso dónde va a suceder? Ya quiero, ya quiero. Voy a estar... Hoy estrena el nuevo proyecto en El Vicio, en Coyoacán, en Madrid 13. Hoy y mañana vamos a estar ahí. Sí, se llama Tocada y Fuga. La neta, dígale, porque se va a poner bueno. Oiga, está bien, chico. ¿Con cuántos músicos vas en escena, mi querido Sergio? Ahorita con siete. Esta es la fase uno. Bueno, la siguiente va a ser... Ya luego será sinfónico. Exacto, la siguiente va a ser sinfónico. Es que ahorita están juntando, ¿no?, para pagarle a la orquesta típica o algo así. Ahorita es orquesta de cámara, carnal. Oiga, no es por dárselos a desear, pero yo ya compré mis boletitos para hoy. Ya tienen boletos para ir. Sí, no, dije, no. Es que, ¿qué creen? Se acaban los lugares. Pues es Sergio Arau, señora. Es Sergio Arau. Y en El Vicio, también tiene sus debidas distancias. Entonces, o entran ahorita a Boletópolis o no respondemos. No respondemos. Y así aparece bien guapo él ahí con la tocada y fuga. Maestro, maestro, díganos usted algunos de los títulos del concierto de hoy, por favor. De las canciones. A ver, el playlist. Pues, o sole mío, ¿no?, que incluye la receta. Está el Danubio Blues. Está, este, la, eh, Lago de los Business. ¡Ah! Exacto. Es que, por ejemplo, el Lago de los Business, todo pasa en Wall Street. Sí, yo ya estaba como adelantado, ya como que entendía lo que venía. Sí, así pasa con los genios, señora. Nacemos de repente en otra etapa y el señor Arau, mire, es muy inquieto. Estaba haciendo hace tiempo, que la última vez que lo vi, unas cosas que en lugar de selfie se llamaban selfish. Entonces, tomaba el selfie, pero tapaba al invitado. Entonces, nada más sale él. Y un pedacito del invitado, el selfish. Para aquellos que sepan inglés, señora, pues ya sabemos. Ya lo entenderán. Bueno, rápido, la página del maestro, porque no se escucha su música en ningún otro lugar, para no andar manteniendo aplicaciones gandallas. A ver. Exacto. Venga, venga. Es sergioarao.com o tocadaifuga.com, y ahí vamos a estar luchando. También va a tocar sobre las solas del bar, o sea, sobre las solas, sobre las chicas solas del bar. Ah, sobre las solas, qué cosa tambones. No, qué bárbaro. En el vicio, hoy, mañana, 9.30 de la noche, Sergio Arau, tocadaifuga. ¡Bravo, tocadaifuga!